¿Quieren verme gordito? No los voy a dejar. En Estados Unidos, Get Cool o Cooling es enfríate y disfruta la vida. Y yo creo que quieren que haya Cooling o Culear. Porque si no, ¿cómo le dirían? Cool, Get Cool. Me regalaron esta cerveza, esta es una baja, negra, escorpión, una boca negra que sí conozco. Dunkel, una cucapa, esta es buenísima también. Esta hielera que es plegable, entonces aquí pones los hielos, más los cacahuatitos para los monchis, más los dulces para los monchis, más una foto mía con mi hija. Y pues ellos quieren que haga Cooling o Culear. Y esos amigos de Kia, muchas gracias. Y aquí tengo la bolsita para guardar la receta de cómo tomarme la cerveza.